Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz y nada Sin ti mis ojos no brillan Necesitan un espacio de encuentro con Dios, los invitamos al retiro de evangelización Este fin de semana vamos a tener un retiro que se le llama un retiro querigmático El retiro querigmático son cinco elementos, querigma significa primer anuncio Es la experiencia que vivieron los primeros cristianos Es experiencia del amor de Dios, experiencia de ese amor que lleva a la conversión Esa conversión exige un estilo de vida El estilo de vida te lleva a un encuentro con Dios Que hay un diálogo, se llama oración Y el quinto elemento es una misión Estas experiencias son las que vivían los primeros cristianos Es lo que estamos viviendo, nuestra parroquia está cimentada en el querigma En estos cinco elementos Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodía Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz y nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús, ven pronto Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor, ven pronto Ven pronto Porque sin ti, yo no quiero la vida Ya no canto con alma Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha Mi sonrisa no es plena Y todo sin ti, nada vale la pena Porque sin ti, nada vale la pena Porque sin ti, no me llena nada Porque sin ti, todo suena vacío Sin ti, todo me deja tristeza Porque sin ti, yo no respiro hondo Porque sin ti, todo me cansa, porque sin ti, me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Son para nosotros, en un momento determinado de nuestra historia personal. Ojalá, yo los invito, a mí me encantaría que se animaran a vivir una experiencia querigmática. Es, los que por ejemplo, los que nos ven aquí, muchos de nosotros ya lo hemos vivido la experiencia. Es un encuentro verdaderamente con el Señor, donde se reestructura tu historia personal y sales dispuesto a compartir tu vida en un sentido verdaderamente diferente. O sea, a mí me gustaría que lo tomaran en cuenta y ojalá que no perdieran el tiempo para que este fin de semana, sé que falta muy poquito, pero así son las cosas. Moisés, un día fue, un día más allá y en ese más allá se encontró con la zarza. No lo planeó tanto, ojalá que no planees tanto estas cosas, sino que te sorprendas y te das la oportunidad de que Dios te pueda sorprender en tu vida. Llévensela y ojalá que puedan echarme un teléfono, decir, padre, apúntame. Y entonces tener la oportunidad de acompañarte. Puedes ir con tu mujer, puedes ir solo, puedes ir con un cuate, con un amigo, en fin. Esto es abierto de tal manera que es una experiencia personal con el Señor. Entonces, ya nos vemos entonces. Una invitación. Muy bien. Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendía el idioma ni las cosas que viví, y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente, Y aún sin conocerte y convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se hace tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que afuera y a ti te siguiera, Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, Ni la gracia que me diste cuando a ti volví, Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo, Tengo vida plena, tengo paz eterna, Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alza tu bandera, Se enarbolaba como el sol diciéndome que afuera y a ti te siguiera, Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.